Señor Montiel, tengo usted la palabra. Buen día, presidente. Montiel, gracias. Hacen dos preguntas en una. Visto los datos de desempleo en la comunidad, ¿cree usted que se ha reducido el desempleo a costa de la precarización? ¿Y qué análisis, no solo cuantitativo, sino además cualitativo, ha llevado a cabo el Conseil sobre la eficacia de las medidas tomadas en materia de empleo desde el principio de la legislatura? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Buen mostrugas, señor Montiel. Gracias, señor presidente. Membres del Gobierno. Buen día. El 25 de junio del 2015, en su discurso de investidura, señor presidente, usted se comprometió a una ley, presentar una ley que ordene el sistema valenciano de empleo y las políticas activas de empleo. El 3 de noviembre del 2015, la entonces secretaria autonómica, María José Mira, reiteró ese compromiso. El 19 de febrero del 2016, en esta misma tribuna, con ocasión también de la pregunta de control del presidente, nosotros le marcamos cuatro líneas que nos parecían importantes. Una, el hecho de que el Cervez en este momento suponía el 80% del personal de la consellería, del señor Climén. Bueno, la consellería es nuestra, él solamente es el conseller, pero es de todos los valencianos. Y, por tanto, la mitad de ese personal era personal interino, más de la mitad del personal del Cervez. Ahí, en esa misma pregunta, le hicimos a usted la reflexión y usted nos contestó sobre la necesidad de llevar a cabo un plan estratégico del Cervez. Y, además, hablamos también de la intermediación insuficiente que la propia secretaria autonómica había revelado, que era en torno del 1%. El 26 de abril del 2016, los señores consellers Climén y Soler presentaron los 20 proyectos estratégicos para la transformación del modelo económico valenciano, lo que se llamó el documento de Elche. Y aquí estaba, de nuevo, el punto 9, la refundación del Cervez. El 17 de octubre del 2016, la comparecencia del nuevo secretario autonómico, señor Londedeu, volvió a hablar del compromiso de la ley, del plan estratégico del Cervez, de la tasa de interinidad del orden de un 50% entre el personal. Bueno, no le voy a aburrir. Creo que llevamos dos años casi a punto de cumplirse dos años hablando de lo mismo. Yo creo, y nos parece muy preocupante, desde el rigor, nos parece muy preocupante ver los datos y ver que los pasos son insuficientes, que hay todavía compromisos por cumplir y que, además, una de las cuestiones que se han reiterado tanto por los secretarios autonómicos como por los consejeros, ha sido la falta de instrumentos de evaluación. Y nosotros, con ánimo constructivo, vamos a hacer una primera evaluación. Avalén Chóvens. El otro día se publicaba, prácticamente el otro día, se publicaba la orden de convocatoria de Avalén Chóvens para este año. En el primer año se consumieron 500.000 euros de 3 millones. En el segundo año hemos reducido de 3 millones a 2 millones porque no hay contrataciones. De un objetivo de 90.000 contrataciones vamos por 89 y vamos hacia la mitad de la legislatura. Avalén Experiencia. Estamos en ello. Parece que todavía no hay grandes concreciones, pero se está acabando de diseñar el modelo. Avalén Territori. Orden de 29 de septiembre del 2016. Subvenciones destinadas a contratación por ayuntamientos de agentes de empleo y desarrollo local. Desconocemos el índice de respuesta de los ayuntamientos, pero anunciamos ya que la política de descentralizar, más que descentralizar, de delegar competencias que deberían ser del Gobierno en los ayuntamientos, y mire que le habla un defensor del municipalismo, no siempre es la idónea porque repartir subvenciones genera muchos problemas de gestión a los ayuntamientos, a veces les genera contrataciones y no pueden confiar que la ayuda del Gobierno de turno sea indefinida. El riesgo, además, de descoordinación entre el hecho de que haya una red territorial de agentes de empleo y desarrollo local y, por otra parte, una cierta descoordinación con el centro directivo de la Consellería es muy alto. De hecho, la descoordinación se dice por pasillos que ya existe dentro mismo de la propia Consellería, donde hay un problema no solamente en la verticalidad del edificio, sino también en la horizontalidad de las oficinas en relación con la dirección y la coordinación de la Secretaría Autonómica de Empleo. Por tanto, pensamos, se lo pedimos entonces, se lo reiteramos ahora, queremos ver el proyecto de ley que ordene el Sistema Valenciano de Empleo y las políticas activas de empleo, que es un compromiso de legislatura. Queremos ver el plan estratégico del CERVEZ. Parece ser que en junio del año pasado se aprobó en el Consejo de Dirección, pero le pedimos en febrero del 2016, y se lo reiteramos ahora, queremos que ese plan estratégico venga a la comisión correspondiente de estas Cortes. Por último, queremos evaluaciones. La señora Mira, en su comparecencia de noviembre de 2015, dijo, durante el año próximo haremos un mecanismo de evaluación del impacto de las políticas de empleo que nos permitirá tal. El señor Nondedeu ha venido a contar ya a finales de 2016 más o menos lo mismo. Señoría, necesitamos políticas activas de empleo, sin duda, necesitamos refundar el CERVEZ, necesitamos luchar contra la precariedad, necesitamos acabar con la interinidad entre los profesionales de las oficinas del CERVEZ. En definitiva, necesitamos no solamente administrar, sin hacer política para salir de la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Escortemos el silencio a la portamblea de la Junta del Grupo Podemos Podemos. Señora Mico, tengo usted la palabra. Buen día, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con medidas concretas del Consejo para mejorar la empleabilidad de las valencianas y de los valencianos. Le pregunto por cuestiones que usted planteaba en la respuesta por la eficacia del CERVEZ en temas de formación, de orientación laboral y en el papel exiguo en la intermediación con las empresas, que se sitúa aún por debajo del 5%. Pero asistimos a una gestión preocupante en materia formativa. Solo 280 cursos en el mes de diciembre e inexistente, y repito, inexistente a día de hoy. No se ha dado cumplimiento a la enmienda a la ley de medidas aprobada en esta Cámara de 120 orientadores. Hay escasa formación continua a empleados del CERVEZ. Hay descoordinación, como planteaba Antonio Montiel, entre el CERVEZ y la red de orientadores laborales a nivel municipal. La pregunta, señor presidente, es ¿rozando el Ecuador de la legislatura de verdad hay plan que nos saque del modelo de zona cero en el que nos colocó el PP en materia de empleabilidad para los valencianos y las valencianas? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Señor, Josep Palmería, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bon día, conseller. Tengo que felicitarlo. Ya está el plan estratégico ahí. Recent, pero está calentat encara. Trobem a faltar en el plan estratégico o en altres plans estratégicos la visión de la situación actual, es decir, el diagnóstico. ¿De qué? No, no. El diagnóstico. Trobem a faltar en el diagnóstico. El diagnóstico, crec que en algunes línies han comentat els meus companys que han intervenut abans i que no tinc temps per aprofundir. També trobem a faltar una altra cosa en este plan estratégico. Felicitem també per designar quatre pàgines a els indicadors i dos línies a l'objectiu estratégico. En qualsevol plan estratégico per la seva implementació, que realment és el que donarà l'èxit, es necessitarà saber com i què és el que donarà èxit a aquesta implementació, és a dir, els factors clau d'èxit. Ens pot dir en este plan estratégico quins són els que vostè considera, en la seva opinió, els factors clau d'èxit per la seva implementació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Almería.